Pero lo cierto es que ella está harta, es preciosa, pero Facundo va por todo. Voy a contar algo más, que no sé si Karina Yavícoli, que también está con nosotros, y le damos la bienvenida, ¿cómo está Karina? Hola Karina, aplaudanme. Nuestra colega, y sí, se merece un aplauso después de esto. La verdad, qué bomba, yo te juro que no lo podía sacar el día del enigmático. El enigmático, lo hicimos muy bien todos. Sí, muy bien. Vos estuviste, perdón, dejame que te diga a su compañera, lo hiciste excelente. Ay, muy bien, si te lo dice Pampito es porque tengo alguna data más de esto, Kari, porque a partir de que se confirmó, me empiezan a llegar algunos mensajes de gente que tal vez no había estado al tanto de que el romance ya se había contado públicamente, y digo, ¿para qué pasó? Hay más, porque yo digo, cuando escucho el rumor, cuando escucho la confirmación, lo primero que pensé es lo van a salir a desmentir, tal vez no es tan así, viste que a veces pasa. En general pasa, sí. A veces, digamos, pueden armarse romances o creer que alguno, pero data aposta de un lugar en el que estuvieron juntos cenando a los besos, frente a todo el público. Eso es lo que vos sabés. Esto es algo para sumar, no sé si vos lo contaste el día viernes. Porque yo solo sé lo que conté. El primer beso, viste. Claro, digamos, una señora que Andrea conoce, que es quien me lo cuenta, Eugenia, ahora le involucro a Andrea, pero... Ay, no, te juro que no. Yo soy muy amiga de Karina. Es la que me cuenta que vio esto en el estacionamiento, pero, o sea, la data que vos tenés, ¿qué sería? Post-estacionamiento. Esto fue, a ver, vamos a hilar de a poquito. Yo lo que sé es del jueves a la noche. Porque yo no vi, digamos, vi el resultado final del enigmático, no vi todo lo que contaron. Entonces, esto que vos decís es del jueves a la noche. Sí. Coincide en el día. De un jueves a la noche. Pero fue en un estacionamiento, lo que vos contás. Claro. ¿De un restaurante o en un estacionamiento cerca? No, en un estacionamiento de un barrio de Palermo. Del barrio de Palermo. Y puedan... Por ahora, más o menos, se sabe aproximadamente la hora. Y me dijeron 10 de la noche. Después que terminó de grabar, el programa de Andy. Ah, puede ser. Porque el jueves grabaron el programa de Andy. Y ahí en Endemol, en Nueva York. Y después, creo que aparentemente es cuando la va a buscar. El jueves. Pero vos tenés el dato, Mariana, de un restaurante. Sí, esa misma noche, después de... Esta data igual a mí me llega post. En lo que ella cuenta. Que vos lo contaras. Después de esta historia en el estacionamiento que vos decís, van a un restaurante. Pasan toda la noche. Y en este restaurante... No sé si deciden el nombre del restaurante o no. Decido, claro. Después vamos a comer. Pasamos a un restaurante. Y aparte podemos ir a preguntar. Decime la calle, a ver. No, no, en Osaka. De ahí fueron a comer Osaka. No, de Puerto Madero, sino de Palermo. ¿Cómo? ¿A dónde va Susana? Claro, ¿a dónde va Susana? Claro, hay dos. Hay dos, Osaka. Está el de Puerto Madero y el de Palermo. A ver, sí, el de Palermo. No, no, la verdad que no pregunté porque pensé que lo único que había en el de... Bueno, de Palermo. El de Puerto Madero. Está bien la zona. Coincide con el lugar seguramente del estacionamiento. Y estuvieron allí cenando en una mesa los dos solitos a la luz de la vela a los besos literales delante de toda la gente que estaba comiendo. O sea que nada, el amor afloreció. Mirá, hablando de ese restaurante me acordé de otra cosa que no tiene nada que ver con el romance. Me da miedo cómo me mira Karina. ¿Te pasa algo? Karina sabe más, me parece. ¿Sabés más, Karina? Sí, claro. Estaba explicando la información, obvia. Estoy tentada. Estás tentada. ¿Puedo decir algo de ese restaurante, entre paréntesis, que no tiene que ver con el romance? Ese restaurante de Palermo. Es de su barrio. Es de mi barrio. Tuvo dos denuncias porque se colgaban de la luz. Con lo que sale el plato... No. Te lo juro por... Lo leo... ¿Dónde denuncias? Hace dos, tres años. ¡Qué tanto! Bueno, dudo que nos inviten a comer entonces. ¡Ay, entero! Claro, ya acabaron de... No, ahora hace un par de años dos veces, pero yo decía, ¿cómo puede ser? Cobran un plato, una fortuna. Hubieses esperado que hubieses nos ibas a comer para contarlo. Bueno, perdóname. Ahora parece que te tiene todo en orden ahora. Ahora tiene todo en orden. Claro, es uno de los retos más caros de Buenos Aires. No es el único, pero es uno de los más caros. Sí, se come riquísimo. Muy bien Moyano, ¿eh? Bueno, así que ahí entendemos por qué Nicole de alguna manera no sale a desmentir. O quizá también le conviene que se hable más de este romance y no tanto el de consentir. Pero voy a decir algo, no sé si está bien o está mal. A él le encanta. ¿Qué cosa? A él le encanta que Nicole... No, y Ari, y Susana. Aparte, a mí me lo contó un periodista, no voy a decir el nombre, que creo que nos contó los dos, si no me equivoco. Que él, cuando estaba todo lo de Susana, mandaba para decir, públicame esto, públicame lo de Susana, públicame lo de... Yo tuve una conversación con Moyano en relación a Susana. Y después se arrepintió y pedía que no publiquen, pero en un momento pedía que publiquen. Yo tuve una conversación en una oportunidad con Moyano, con Moyano y con Eva, estaban juntos. Un día que nos encontramos, justo venía todo este tema de Susana. Susana había debutado en su programa, había corrido el rumor de que Moyano le había mandado flores y él se ocupó de declararme que nunca le había mandado esas flores. Quería, como ya terminemos con el tema Susana, se ve que ya dejó de sumarle o no. En la mesa de Mirta, que también él se tensó mucho con Mirta cuando no quiso ni hablar del tema y cortó muy... Para mí es acting igual, ¿eh? Sí, para mí también. Yo lo banco a Facundo, pero para mí es acting. No, no quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar, te pongo a la foto. Obvio. Vamos a ver qué dijo Nicole Neumann después que escuchó a Karina y a Bicoli con la información en el programa. Y todavía no perdí el canje. Es amiga Nicole. Es importante. No, no es amiga. No tengo ni el teléfono de Nicole. No, está bien. Karina, los zapatitos que tenés son de Nicole. Porque no, perdón. Son divinos zapatos. Son divinos los zapatos. De Nicole Neumann. Le agradecemos, todavía los tengo. No, porque mucha gente mal pensada, esto lo quiero aclarar, me ha llegado a decir si no me lo había contado ella. Claro. La verdad que no, digo, esto nos lo contó. Otra persona. Otra persona. Eugenia. Eugenia, que es verdad, porque no es una persona conocida, que trabaja en la casa de una amiga nuestra en común. Digo, y no tiene que ver con ella. O sea, la gente es tan rebuscada que por momentos llegó a pensar que Nicole, no, la verdad que me parece que a ella no, no sé si le hace gracia o le trae un problema, pero no fue ella quien me lo contó. Bueno, Nicole Neumann estuvo, obviamente, porque participa del programa de Verónica Lozano y habló al respecto. A ver. Yo no estoy saliendo ni en una relación que se enamoraba de nadie. ¿Lo conoces? Para escuchar una cosa. No, gracias. ¿Lo conoces? El testigo que toma agua me escucha, ¿sí? ¿Lo conoces? No, no voy a decir ni sin, ni no, ni blanco, ni negro. ¡Ay, esto se pone la gracia! ¡Ah, es una afirmación! ¡Es una afirmación! Abrió un poquito el juego. No, pero... No, no, pará. Yo estoy en todo mi derecho. Obviamente. Tomar un helado con amigos, tomar un helado con un amigo. Está perfecto. Tomar un helado con un amigo. El fiscal ya te dicta la palabra. Está bien. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿te parece una persona...? Están llegando mensajes de Connie. Facundo Moyano, ¿te parece un chico atractivo? ¿Te parece un chico interesante? ¿Podrías encarar algo con él? Bueno, es... ¿Con el papá? No, no, espera, espera, espera. ¿Con el hermano? Vamos, ya está. ¿Te parece atractivo? Con el padre, ¿no? ¿Lo ves como hombre? ¿Te parece atractivo? Sí. Bien. ¿Podrías ir a tomar algo con él y generar... Un fernet. ¿Comenzar una relación con él? Si ambos están solos. Sí, podría. Sí, bien. Vamos de a poco. Bien, lo estás logrando, Lío. De a poco. A veces uno puede tener datos y... ¿Él está soltero? Sí, ¿no? Hoy dijeron que no. Yo... Bueno, che, no le iban a dar esa noticia a ella. Esperá, no. La noticia... No, la noticia no se la di yo. Vos lo escondió, che. No, 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 la noticia no se la di yo. No, hoy dijeron que él no está soltero. Hoy dijeron que él no está soltero. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dijeron que él no está soltero. Bueno, hay que ver qué le dijo a ella. Tal vez le dijo que se había terminado. Bueno, Eva subió un tuit lapidario, dijo, no estoy más de novia. Bueno, yo estuve hablando con ella porque no quería salir al aire, entonces Ángel le preguntaba a la cámara, le preguntaba... Y ella contestaba a través de tu teléfono. Y ella me contestaba una cosa rarísima. Dice que ella... Bueno, Ángel sostiene, y por los comentarios que le han llegado y chequeado, que ella ya estaba destrozada. Destrozada por esto que había contado Karina. Dice, es mentira eso que dice Ángel, no hice ningún escándalo, no me separé sin escándalos, no grité ni nada, nunca comería escondidas, por suerte soy muy sana. Ah, porque Ángel también dijo que parece que él le prohíbe a comer harinas. Moyano, a su nombre le dice, no comas harinas. Exactamente. O sea, no te mandes una pizza, no. Todas pavadas, dice, no, todas pavadas. Claramente estaba en pareja con él porque lo quería y confiaba. Yo lo vi, muchas veces lo vi juntos, muchas veces, la verdad que frecuentamos los mismos lugares, no sé, pero digo, muchas veces me lo crucé y me lo crucé con, algunas veces solo, pero muchas veces con Eva. ¿Puede haber visto el neumático de él acá? Puede ser, no me acuerdo, sí, creo que sí, pero no me acuerdo. Ah, había vuelto con Eva. Claro, claro. El día que... Ah, sí, sí. Porque yo me... Ahí está, mirá, Pambito, qué memorioso. Pero yo había vuelto, los había visto juntos, ellos habían estado separados y ese día que me encuentro, que tuve esta charla que comentaba recién, me confirman que estaban juntos y lo último que sabíamos era que se habían separado. Eso es divina. Y hablamos de la religión, súper respetuosa. No le interesa ser mediática, nunca quiso hacer de esto un show de su... Cuando estaba incluso... Podría hacerlo, te digo que este es el momento que si mañana quiere venir a BDB está más que invitada. Bueno, vos fijate lo que es... Lo queremos mucho, yo en lo personal lo aprecio mucho Moyano, pero bueno, en estos casos... Trabajo es el trabajo. Acá hay un dato que cuando Ángel pregunta y ella me contesta, hay un dato que no me parece menor, me dice, a mí no me interesa hablar mal de él ni arruinarlo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué aclara eso, no? Que tendría algo para contar. Que tendría cosas para arruinarlo. Porque él fue engañada varias veces. Es una historia que se terminó y si él no me respetó, quedará en su conciencia. Yo estoy en paz de que hice todo bien. O sea, él... Es prolija. Él no. Él le pregunto, ¿te traicionó? Bueno, en realidad no se lo pregunto, lo aseguro, ¿no? Eso deberías preguntárselo a él y volviste a hablar, le pregunto. Eso es mi intimidad. Esa chica está dolida. Y claro, ¿cómo va a estar dolida si es la novia? Todo esto que contábamos de este romance que sale a la luz entre Nicole y Moyano fue el jueves. ¿Cuándo fue? El jueves después de que él haya grabado el programa de Andy Kugnesoff. Sin embargo, en ese programa no le preguntaron sobre esto porque aún no se sabía. Se querían matarlo. Pero sí le preguntaron sobre la infidelidad y sobre cuestiones sexuales. Vamos a escuchar qué decíamos.